Continuamos con Día a Día, vamos a recibir ahora a Alejandra Lebrán, que es Secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad. Han entregado un petitorio y hoy también realizaron una manifestación. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, ¿es así? ¿Hoy se movilizaron? Sí, hoy nos hemos movilizado tanto la Comisión Directiva como el Cuerpo Delegado, parte del Cuerpo Delegado, a entregar al propio Presidente Municipal un petitorio donde, bueno, le exigimos en forma urgente, ¿no?, respuestas a lo que estaba establecido ya en un acta paritario del mes de noviembre que había celebrado con nuestra entidad, donde se comprometía con su firma a tratar en el mes de febrero lo que nosotros llamamos que es el porcentaje del cálculo de la antigüedad que está por ordenanza y que, bueno, que habíamos pedido la modificatoria de esta ordenanza, del cálculo que se hace por antigüedad y también habían otros puntos como el cálculo del refrigerio y como también el 679, que es el ex-secreto, donde, bueno, pedíamos unos puntitos más para el sector jerarquizado. Decir, bueno, que hoy nos hemos encontrado con la sorpresa que está recorriendo obras, por lo cual no pudimos personalmente entregárselos y lo hicimos por la mesa de entrada. Y, bueno, apelando a su sensibilidad y al diálogo para que tenga con nosotros también que somos una entidad fielmente representativa de los trabajadores. A mí me ha tocado asumir desde el mes de octubre del año pasado la conducción de APS y, bueno, con el equipo nuestro de la comisión directiva hemos tenido muy pocas instancias de diálogo con el presidente municipal, donde, bueno, esta fue una de las tantas más. Claro, y entonces, ¿ustedes habían acordado algo anteriormente? ¿Y esto no se está cumpliendo? No, no solo que no se está cumpliendo, no hemos tenido una instancia de, si bien nos reunimos con la secretaria de Función Pública y Modernización, a Naciones, que también es trabajadora municipal, porque este beneficio que nosotros proponemos, un beneficio que llegaría al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y también al sector pasivo municipal. Bueno, nos hemos reunido dos veces con ella, pero ella misma nos, de su propia boca, nos ha dicho que quien tiene que definir es el propio presidente municipal. ¿Y que falta un sí? Falta sí. ¿Un sentarse o sentarse a dialogar con ustedes? Sentarse a dialogar. Yo creo que nosotros tenemos que destacar y rescatar esta posibilidad que nos da la democracia de sentarnos los involucrados, los que tenemos pertenencia a los trabajadores y los que los representamos, en este caso, con el Poder Ejecutivo Municipal. Instancia esta que nos está dando nuestro gremio, siempre que en toda nuestra historia y en toda nuestra trayectoria como entidad sindical, se ha destacado por la construcción, por el diálogo, por propuestas. Nosotros, la verdad que lo único que hemos querido hacer es proponer una propuesta superadora que alcanzaría el bolsillo de los trabajadores. Ahora, unilateralmente, el presidente municipal decreta en el mes de marzo un aumento de un 10% sin la participación de las entidades gremiales y digo unilateralmente sin abrir un marco paritario y no digo que no lo necesitemos. Digo que cada vez más son las instancias de y la falta de diálogo del presidente. Digo cómo a veces se puede ver una situación, porque cuando uno lee, ¿no? Bueno, se le da un 10% más de aumento a los empleados municipales. Ay, qué bueno, tienen aumento. Claro, pero en realidad el trasfondo de esto es que no hay un diálogo, no hay una paritaria, no hay una discusión, o sea, es como de alguna manera autoritario. En primer lugar, nosotros creemos que este ámbito no está establecido ni regulado en la municipalidad de Paraná. Para eso, nuestra propuesta de campaña fue impulsar un proyecto de negociación colectiva, que también se lo hemos entregado al mano. Este ámbito nos ayudaría a los trabajadores a establecer este ámbito de discusión, no solamente de lo salarial, las condiciones laborales, si uno recorre el propio edificio municipal, el propio edificio municipal, donde hoy veíamos que los techos están cayendo, hay una escalera que está cerrada y que no se puede subir. Entonces, hay que ser bastante necio como para no ver cómo están hoy los trabajadores y en las condiciones que están trabajando. Obviamente que enfáticamente también a nosotros hemos dejado aclarado que nuestra única política es la gremial y nuestra única camiseta la municipal, porque pareciera que cuando los trabajadores se movilizan y piden un diálogo en su propia casa, hoy algunos funcionarios cerraban sus puertas y se nos tilda por ahí de que es una cuestión política. Bueno, quienes nos conocen y quienes me conocen particularmente saben que no hago mandados de nada. De todas formas, es muy interesante lo que estás diciendo, porque a mí me parece que eso aparece en todas las aristas, empresas, municipalidad en este caso, será provincia para el otro. Siempre se cree que porque el trabajador reclama un derecho, que como trabajador tiene sus derechos, estás en contra de la patronal. Estás en contra de que esté... Y no es eso, es una búsqueda de estar mejor. Y aparte decirle al ciudadano esta cuestión que nos parece importante, decir cuánto gana un trabajador municipal. Un trabajador municipal hoy de una categoría 1 tiene un salario básico, un sueldo básico de 6.900 pesos. Y él, con este último aumento del 10%, llegaríamos a un mínimo garantizado de 18.000 pesos. Y por ejemplo, para irnos más lejos, la categoría 24, que es la categoría última que asciende por carrera, la más alta, hoy está cobrando 16.000 pesos de sueldo básico. Estamos por debajo del salario mínimo garantizado. Entonces, cuando el ciudadano ve y dice, se quejan y le dieron un 10, o por ejemplo, yo por ahí le escucho al presidente municipal que dice, estoy por arriba de la inflación. Sí, pero hay que decir lo que se gana, lo que gana un trabajador. Hoy una familia tipo necesita mínimamente 28.000 pesos en una canasta. Con 16.000 está por debajo de la línea de pobres. Bueno, eso hay que decirlo también. Hay que ser que obviamente hemos perdido, nosotros hemos perdido este salario y tenemos que trabajar seriamente con quien conduce hoy, ¿no es cierto?, una recomposición salarial para todos estos años que, bueno, primero que no se dieron aumentos y después que los aumentos no han alcanzado las necesidades reales de los trabajadores. Hoy lo decía, ¿no?, cuando me tocó asumir en el gremio allá por el mes de octubre, con un amplio porcentaje de votos, ¿no es cierto?, la verdad que le di esa tranquilidad a los trabajadores que mi política iba a ser la gremial, porque por ahí la figura de los gremialistas, un poco desgastada y bastardeada, donde se nos tilda de que hacemos mandados políticos o estamos con tal o cual partido, bueno, nosotros decimos que no. Obviamente tenemos nuestras ideas políticas, pero al gremio vinimos a defender a los trabajadores. Alejandra, ¿cómo fue la llegada al gremio? Justamente aprovecho que estás hablando de cuando ingresaste en octubre, ¿sos la primera mujer que ocupase cargo? La primera mujer que es secretaria general de la APS. Nosotros, yo ya venía en la anterior gestión como secretaria de Turismo y también acompañé a quien condujo muchos años el gremio, que es el caso de Oscar Miloco, que estuvo más de 20 años. Y bueno, me tocó por este 65% de nuestros compañeros afiliados que, bueno, confiaron en esta mujer y hoy mismo lo decía, ¿no?, en el parlante, en el micrófono, cuando hablaba decía que, bueno, que no porque sea mujer me va a temblar la voz ni me va a temblar el cuerpo para enfrentar y siempre denunciar cuando un derecho de los trabajadores es vulnerado. Exacto. ¿Y cómo encontrás, digo, desde que asumiste hasta hoy, contame cómo encontraste la situación de los trabajadores y en qué has podido avanzar? Bueno, lo que hemos estado avanzando, en primer lugar, en un cuerpo de delegados, para tener representatividad en todos los sectores donde la asociación, la APS, contaba con afiliados y no teníamos quién los represente. Entonces, lo primero que estamos haciendo es esto de recuperar el cuerpo de delegados, porque creemos y estamos convencidos que es el brazo ejecutor de un gremio. Y lo que estamos haciendo es recorriendo los lugares y la verdad me llama mucho la atención, no porque uno no lo supiera, cómo los edificios donde trabajan los distintos lugares están en condiciones pésimas de trabajo, sin ir más lejos, en Estación Pareda, donde en conservación vial no hay baños, en señalización, después ahí mismo en la municipalidad, que hoy veíamos los techos, cómo están, otros lugares, la verdad, donde las condiciones laborales en las que trabajan los trabajadores son pésimas. Bueno, no tener sanitarios es insalubre totalmente. Tal igual. No se debería poder ir a trabajar si vos no tenés sanitarios en tu lugar de trabajo. Tal cual. Bueno, eso es un reclamo. Yo creo que ante las obras monstruosas que uno ve para la ciudad, que son muy buenas, no reniego de lo que todo avance que sirva para el ciudadano, me parece que también hay que mirar un poquito para adentro. Y los trabajadores municipales merecemos trabajar en condiciones dignas. Otro día estuve con un sector de trabajadores de barrido. Son muchas mujeres que barran las calles de la ciudad, de la zona centro, donde ellos no tenían un lugar específico donde, por ejemplo, encontrarse, tomar unos mates antes de comenzar la jornada. Es más, habíamos conseguido un lugar, después no hubo acuerdos y volvieron a lo que es la unidad municipal número uno, que queda calle Montevideo al final, Sebastián Vázquez. Y la verdad que yo cuando veo la distancia que estas trabajadoras, desde que firman, tienen que recorrer hasta el microcentro y después trasladar los carritos, barrar las calles, la verdad que estas cuestiones nos tienen que preocupar a los representantes de estos trabajadores y también a la patronal. Seguro que sí. Alejandra, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. En Día a Día continuamos con más noticias después de la pausa. ¡Gracias!